hola cocinillas bienvenido otro día más a mi canal el canal de una chef en la cocina mirad hoy vamos a hacer un potaje de cole vale potaje de cole con mirad yo aquí tengo alubia y garbanzos es un mix yo siempre lo hago si vale tengo unas patatitas que ya tengo la mitad cortada y el otro puedo mostrar cómo se hace el con la pringada un poquito de chorizo no le vamos a echar mucha grasa de tocino y un poquito de costilla o magros vale la ya tenemos la cola abierta la zanahoria y bueno las especias que le vamos a echar así que venga mira aquí yo ya tengo la olla express como siempre sabéis que los potajes lo hago en la olla express y bueno aquí ahora mismo lo primero que voy a hacer es ponerle ya el mix de garbanzos y de alubias tengo el fuego apagado todavía no lo he encendido así que lo vamos a poner todo en frío ok venga aquí la versa o las cole o el repollo como lo llaméis vosotros pues ya lo tengo cortado y bien lavado escurrido y para la olla bien aquí tengo las patatas una de ellas que son pequeñitas las que he hecho mirad vale ese es el punto yo cada vez que hago potaje lo repito para la gente que no hayan visto pues recetas anteriores vale ya está enjuagado le hemos quitado el agua y las patatas a la olla básicamente un potaje es todo metido no y que cueza no es otra zanahoria en rodajas también que le hemos cortado vosotros lo podéis poner como queráis no le voy a echar cebolla no lleva laurel por lo menos yo no le pongo en este potaje no le pongo nada de eso bien ahora viene el turno de poner un poquito de grasa a ver le podemos poner morcilla le podemos poner rabo de cerdo le podemos poner pata le podemos poner lo que queramos pero yo no le voy a poner tantas cosas no le voy a echar y morcilla si quiere solamente le voy a poner dos o tres trozos de choricito que además de este el picante que ellos son casa le voy a poner un trozo de tocino y le voy a poner de la parte de la costilla en la que tiene la que está sin hueso vale o le ponéis un trozo de magro si prácticamente lo mismo es carne todo de grasa bien pero no mucho ya habéis visto bien ahora yo voy a llenar voy a poner agua hasta que vaya no cubriendo entero porque luego la col suelta mucho agua y se queda en nada entonces la voy a poner a coser con la tapadera puesta pero sin estar cerrada del todo vale hasta que yo vea que va un poquito porque está la olla hasta arriba bien le ponemos le damos fuego y seguimos echando agua hasta que yo vea bueno ahora mismo está todo bien le voy a poner la olla o sea la tapadera pero super puesta solamente para que arranque rápido a coser bien mirar ver lo que he dicho que la col ha bajado porque suelta agua y yo ya no le he tenido que echar más agua vale una cucharada bueno yo le voy a echar una cucharada y media prácticamente de sal eso va al gusto por supuesto le vamos a poner un grano de pimienta ahí está unos granitos de pimienta que los potajes le vienen muy muy bien le vamos a poner pimienta molida así ya digo podéis echarle las especias que queráis y aquí sí voy a tener no voy a tener mucha compasión voy a dar tres cucharaditas de pimentón vale perfecto así le voy a poner que se me olvidó ponerlo antes colorante alimenticio porque estos potajes tienen que llevar colorante así para que queden amarillitos vale y ya lo último el aceite porque no queremos que se nos quede agua hoy aunque la carne suelta su grasa él pero no es lo mismo hay que echarle un poquito de aceite de oliva bueno para que vaya contrarrestando la grasa así que y comamos un poquito más sano venga movemos un poquillo y cerramos la olla ya tapadera en ristre bien cerrada la olla para no tener ningún problema nos aseguramos que está encajado bien y ya con esto no tengáis problema la gente que os da tanto miedo la olla exprés que la olla exprés muy 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 segura no pasa nada hombre si la vaya a abrir echando todo el humo fuera y sin dejar de que se quite la presión evidentemente va a explotar en la cara vamos así que no le ponemos en el pito así ahora desde aquí le vamos a contar 40 minutos le voy a dar 5 minutos solamente escasos a velocidad máxima y luego a media potencia 40 minutos después de 40 minutos lo he dejado reposar un poco porque no quería abrir la olla y que se me llenara toda la cámara de bajo y luego no se empañe y no se ve así que mira nada lo dejado 10 minutos mira qué cosa más rica el tocinito voy a ir sacando la pringadita que le hemos hecho que ya habéis visto que no le echa mucha los choricitos vamos a buscar la carne por aquí a ver si se nos ha escondido a perfecto por aquí viene y está enterita enterita no se ha desecho nada sin embargo está tierna perfecto así mismo ya digo cada uno que le eche lo que quiera yo es como cocino en mi casa y para dar ideas mirad los que no podáis los que no tengáis remedios para comprar carne nada que hacéis el potaje tal cual lo que tengáis en las legumbres y si no las cosas y las legumbres solamente con un poquito de aceite y están muy buenas también no os compliquen la vida el caso es que hay que darle de comer a la familia y que nos salga bien de precio que tal como está la cosa no está la cosa para ya vosotros me entendéis no pues eso así que esto es una comida familiar para calentarnos la barriguita para comer para estar contentos ya sabéis que los garbanzos tienen la fuente de la felicidad no lo sabéis no bueno de eso ya hablaré otro día ahora mismo voy a apartar el plato el plato sin fondo que ya veis que bueno quiero que tengáis en cuenta que esto no lo comemos nosotros que esto lo estoy haciendo evidentemente pues para hacer la foto para que quede bien pero que es un plato grandísimo a que comemos tres por lo menos dentro del plato cada media olla bueno cocinilla mirad plato familiar comida de familia para comerlo en familia comida de otoño para invierno también que ya aquí por lo menos en escocia está haciendo mucho mucha rascas mucho frío venga vamos a poner ahí mirad qué rico plato ahí la pinga y está mirad aquí lo he puesto para que lo veáis mejor los dos platos al lado vale el platito de potaje y la pinga y está a la derecha bien pues nada vamos a meterle mano bueno mirad yo aquí me echa un poquito de carne esto ya sabéis cómo van los españoles sobre todo sabemos muy bien que la pinga va aparte se va cortando luego otro sitio y vamos prengando con el pan o cómo está eso eso está buenísimo ha salido estupendo qué rico mira voy a comerme un poquito de carne de aquí mira mira sale en hebra mira qué cosa más rica de carne y además la carne que viene limpia y exquisita qué buena muy limpia muy limpia viene da gusto la verdad que sí bueno y ahora voy a probar un poquito de choricito mira qué pintaza ya sabéis cómo va esto ya lo acabo de decir el pan en ristre pero bueno aquí no lo voy a hacer evidentemente y todo junto también se puede coger y triturar todo a grosso modo y lo ponéis en un plato y ya nada más que cada uno vayamos cogiendo pues nada más así es fijaros qué comida más sencilla para darle de comer a toda la familia barato y sano porque aunque lleve este poquito de carne no es mucha grasa y fijaros fantástico bueno que sería que espero que haya gustado también la receta de hoy dejadme los comentarios que os ha parecido y que nos vemos en el próximo vídeo vale hasta luego y Gracias por ver el video.